¿Dónde está Juan? ¿Qué es Juan? ¿Qué hemos hecho? Contigo todo es diferente. ¿Qué resulta tan prohibido? Yo no sabía que podía hacerse de una manera tan inteligente. Es como si me conocieras sin haberme visto nunca. Te estoy agradecida, pero me tengo que ir. Y lo siento, porque sé que estas cosas nunca pasan dos veces. Y si pasan, ya no son igual. ¿Volvemos al coche? Me gustaría cambiarme. Imagínate la cara que pondría mi marido si me viera así. Dile que te has caído al mar. Buena idea. Diré que me salvaste la vida. Acompáñame. Ni siquiera sé por dónde he venido. Espera. Siempre me acordaré de ti. Eso me ayudará a hacerlo con otros. Aunque no será lo mismo. Era tonta y tú me has curado. ¿Qué clase de poderes tienes? Soy doctor.